Agentes de seguridad pública suspendieron nuevamente labores durante la mañana de este lunes a modo de protesto por el cumplimiento de pago y prestaciones laborales que, a decir verdad, en el régimen del mando único corresponde a la Secretaría Estatal dar certeza y respuesta a su pliego petitorio. Hasta este lunes, al mediodía, en medio de disgustos e inconformidades entre la misma corporación por el proceder de algunos gendarmes, un grupo de policías apostaron en los bajos del Palacio Municipal, impidiendo el paso de cualquier ciudadano. Previamente a la decisión de acudir al Palacio Municipal, la primera autoridad, Sofía Alcocer, acudió a las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos para poder atender personalmente todas las inquietudes de los elementos que habían expresado con anterioridad. No obstante, al momento de su arribo a seguridad pública, un grupo de elementos, en un acto de insubordinación, se retiraron de las instalaciones para dirigirse al Palacio Municipal, en donde bloquearon el acceso como medida de presión para ser atendidos. Sin embargo, dichos elementos fueron sometidos a un procedimiento de acuerdo a los estatutos que rigen por las faltas cometidas. En función a lo ocurrido, fueron un grupo de agentes de aproximadamente 21 policías los que recibieron una explicación sobre las gestiones que están realizando y que se concreten sus peticiones, los cuales no han tenido durante administraciones pasadas. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.